Este jueves, la hermandad de Rocío de Utrera regresó a casa como cada año tras su peregrinación habitual hacia la aldea del Rocío. Dicha llegada se produjo a las ocho y media de la noche a través de la carretera que une Utrera con los palacios en la barriada de la Fontanilla, lugar donde los más fieles y devotos estaban ya esperando su llegada. Fue así como empezaron a transcurrir por las calles de Utrera los distintos rocieros desde sus carruajes, acompañando al sin pecado hacia su lugar de destino. Conforme avanzaba el recorrido, las aglomeraciones fueron aumentando, siendo su punto álgido a partir de su primera gran parada, la Plaza del Altozano, concretamente frente a la Capilla de San Francisco. Fue allí donde los cánticos empezaban a animar las calles utreranas, acompañados de varios gritos y alabanzas en honor de todos los implicados en esta celebración. Pero, como es habitual cada año, el momento más esperado del recorrido tuvo lugar en la esquina de la calle Álvarez Azañas, lugar donde brillan los más pequeños, ya que los padres y madres tuvieron la oportunidad de presentar a sus hijos de muy corta edad ante el sin pecado, todo esto acompañado de pétalos y cánticos barrios. El recorrido continuó por San Juan Bosco con sus respectivas paradas en las capillas del Carmen y de San Bartolomé, donde en ambas dos se llevaron a cabo los rezos de la salve a la Virgen de Rocío. Continuando su trayecto por esta vía, el sin pecado finalmente llegó a su sede canónica, la Parroquia de San José, donde finalizaría así su recorrido. La jornada finalizó con el rezo de la salve, la entrada del sin pecado en el templo y con unas palabras de los implicados en esta celebración.